Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es 009 y soy mas pastuso que pegarle un huascazo a todos los que quieren verselas conmigo Esta vez vengo mojoseado, vengo herrumbre, y todo porque descubrí el santo grial para identificar que eres una aricha Si publicas una foto tuya con mensaje automotivante tipo frase calendario, aricha eres Si tus estados están llenos de videos a la botella de trago, videos a la disco, o videos al frente de un automóvil, aricha eres Si tienes tatuajes en estas partes del cuerpo, aricha eres Si publicas un en vivo, pero no haces ni mierda, solo tocarte el pelo, aricha eres Si publicas un video y haces que cantas tu canción de reggaetón, aricha eres Si tienes novio que es amigo de un ex novio tuyo, aricha eres Si cuando sale la canción de Tego Calderón, cantas a todo pulmón, si la ma puta son la ma fina, aricha eres Si sabes quien es Tego Calderón, aricha de las viejas eres Si publicas cosas de doble sentido, pero después en persona te haces la difícil, re aricha eres Si te pones triste al enterarte que hay viejos que pagan por la virginidad y tu la diste gratis, aricha pobre eres Si pones en tus estados, hazme una pregunta, aricha eres Si no me aceptaste la solicitud de amistad, definitivamente aricha eres Si te gusto este video dale like y no seas bámbaro que no cuesta nada Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos, por acá los estaré esperando Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!